Aquí, de todas maneras, ha llegado la militancia, pese a que no está Cristina, que es una especie de guardia, una especie de vigilia, y se está generando una especie de mural, al lado de la puerta de la calle Juncal. Y también, por ejemplo, se está reforzando la seguridad. Uno cuando se queda con esta imagen dice, pero parece que después de lo que pasó, el operativo de seguridad parece menor. Bueno, da la impresión de que es menor, pero no es así. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando Cristina no estaba, no había, no estaba en la custodia, no se quedaba. Bueno, en este caso, pese a que Cristina no está aquí en Recoleta, recién, por ejemplo, había un efectivo de la Policía Federal que estaba en la puerta, acá en la calle Juncal, que es la puerta que están viendo en pantalla, esta puerta de servicio, y permanentemente hay. Antes me preguntaba, Dani, el tema de la ciudad. Bueno, hay dos motos de policía ciudad que van patrullando la zona, pero ha quedado definitivamente la Policía Federal a resguardo de la Vicepresidenta de la Nación. Esto, obviamente, después de lo que pasó. Rodrigo, déjame. De la tentada, ahí se refuerza la seguridad y con efectivo de la Policía Federal, que están también patrullando la zona junto a dos de la ciudad. Sí. Rodrigo, déjame sumarlo a Nacho, Nacho Damonte, que recién lo veíamos en imágenes, que está ahí donde está detenido el agresor. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué información tenés? Sí, Mariana, bueno, seguimos esperando alguna novedad acerca de cuándo va a tomar declaración o cuándo va a prestar declaración Zabag Montiel, porque lo último que se ha conocido de fuente de la investigación es que el abogado, el defensor oficial que tiene, que le ha puesto el Estado al acusado, por supuesto, de haber atentado contra la vida de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que tiene vista de expediente y que va a esperar el momento adecuado y que más le convenga, por así decirlo, para poder declarar. Ustedes más temprano mencionaban con especialistas ahí en el piso, con Héctor Musio también, que puede llegar a pasar varios meses hasta que declare esta persona y terminar obteniendo el motivo por el cual termina atentando contra la Vicepresidenta. Así que hay muy poca información, hoy es un día muy tranquilo aquí en Cavia 3350, sigue detenido aquí en la dependencia de la Policía Federal. Seguimos y volvemos a confirmar la novedad de que no va a ser trasladado, por lo menos hasta el lunes va a permanecer aquí, consideran de extremo peligro. Y por supuesto también temen que haya algún tipo de represalia contra esta persona si es que lo llegan a trasladar. En el día de ayer se había rumoreado Mariana que no estaba aquí incluso, con algunos periodistas manejábamos la posibilidad de que no haya estado aquí. Que no estaba allí, que no estaba ahí. Finalmente después se confirmó. Claro, en un momento se empezó a decir que podía llegar a haber sido un operativo de distracción, que se veía que estaba acá cuando en realidad estaba en otro lugar, eso fue temprano al mediodía. Después finalmente confirmaron desde la investigación que va a permanecer aquí durante todo el fin de semana. Capuchetti vino aquí incluso para tomarle declaración, se negó a declarar por supuesto, y a partir de ahí ya pudimos confirmar que se encontraba acá y que va a permanecer acá al menos el fin de semana. Vamos a ver si el lunes se reactiva algo más, porque la etapa de investigación ya ha comenzado, tienen todos los elementos que secuestraron de su casa, y además también celular y computadora. Así que veremos si tenemos novedades en los próximos minutos. Hoy calculo que no, Mariana. Hoy calculo que no. Calculo que no, pero si hay más novedades nos llamás, lo mismo Rodrigo Porto desde ahí, desde la casa de Cristina Kirchner. Gracias a los dos. Bueno, y seguimos, hablamos por supuesto con este programa muy completo con Miguel Ángel Toma, entre tantos invitados que van a acompañarnos hasta las 9 de la noche. Fue secretario del Interior, fue secretario de Inteligencia, y estábamos tratando de desagregar a partir de la información precisa de la justicia, el hecho de quién es Fernando Zabag Montiel, es un lobo solitario, actuó solo con quienes alrededor. ¿Y por qué los custodios deberán dar explicaciones? ¿Por qué una vez que se enteraron, no actuaron como el procedimiento indica? Sí, creo que esa es una de las cuestiones que más rápido deben esclarecerse para terminar de aventar sospechas, como hemos señalado, y tener certezas para saber efectivamente qué es lo que ocurrió. Un dato no menor es la necesidad de chequear la identidad de este personaje, de Zabag Montiel. ¿Chequear si es verdaderamente Zabag Montiel? Es Zabag Montiel, llamativo, ¿no? Llamativo porque... ¿Por qué? Y porque si lo cotejamos con lo que acabamos de ver recién, que se ha pedido una pericia psicológica, esto puede cruzarse para obtener datos de su personalidad. Esto es si es proclive o no a lo que señalábamos anteriormente, a tomar actitudes fundamentalistas, a tener actitudes extremas, por un lado. Y por el otro, la preocupación que yo tengo es porque no vaya a ser que esto esté vinculado también a otras cuestiones. ¿A cuáles? Por ejemplo, actitudes que provienen de la exacerbación, como señalábamos, de actitudes extremas. Si este señor efectivamente tiene un desequilibrio mental, la investigación tiene que ser derivada hacia un lado, es decir, básicamente a que actuó solo o motivado por lo que acabamos de señalar. Pero si este señor está en el manejo cabal de sus actitudes, hay que empezar a investigar cuál es el sistema de relaciones que puede tener. Tirar del hilo. Exactamente. Ahora, Tomá, cuando usted dice hay que ver y verificar si este señor que vemos aquí con esta imagen es el mismo que atacó a Cristina Kirchner, si la identidad a la que nos estamos refiriendo, Zabag Montiel, es la misma persona que tenía el revólver y que gatilló en ese momento. Sí, estoy diciendo, si Zabag Montiel es Zabag Montiel, porque apareció también, si ustedes observan, en el allanamiento, certificados de nacimiento, fotocopias de documentos, de discapacidad, certificados de discapacidad, otorgados por la municipalidad de Quilmes. Por Quilmes. Digo, me parece que todos son estos elementos que la justicia tiene que empezar a enhebrar. Una pregunta técnica. ¿Una bala calibre 6.32 es igual que una 9 milímetros? No. ¿Usted se dio cuenta, Toma, que la primera parte fue que habían secuestrado 100 balas de calibre 9 milímetros y después se rectificó que las balas eran 6.32 compatibles con el arma? Es que el arma no es 6.32. Pero dice 6.32 compatible con el arma. El arma es una Versa... 32. 32. El arma es una Versa calibre 7.65. 7.65. ¿Por qué? 32 es la manera de venir el calibre de Estados Unidos. Correcto. 32 ACP. Pero es lo mismo. Es el equivalente. Son compatibles. 7.65 y esta arma está tomada. ¿Por qué dijeron 9 milímetros primero y después 6.32? Puede haber sido un error, no me consta, pero puede haber sido un error de apreciación o evidentemente tenía cartuchos 9 milímetros que no eran compatibles con el arma. Y una pregunta clave que se la hacíamos a Mucio antes. ¿Qué puede decirnos Toma del momento del gatillo? De ese instante que podría haber sido trágico, decimos gracias a Dios o a la tara, como dijo Mucio, este personaje no se produjo. Pero una pregunta que todavía puede ser aún más inquietante. ¿Quería disparar el arma? ¿Si es alguien que conocía el arma? ¿O quería hacer que dispara y no disparar? Y de ese modo tal vez alivianar su posible pena. Si efectivamente el arma que se utilizó es esa, queda claro que no tenía, por la primera pericia a la que tuvimos posibilidad de conocer a través de los medios, no tenía bala en la recámara. No tenía. Consecuentemente es un arma que no puede ser letal, no es como tal, no es un arma, no puede matar. ¿Por qué? Porque no puede disparar. En el cargador sí tenía, ¿no? El cargador es una cosa, pero como es un arma semi-automática, para que la bala del cargador entre en la recámara y pueda ser disparada, tiene que activarse la corredera. Correcto. Si no se activa la corredera, no sube el cartucho. Y ahí al no haber un cartucho en la recámara, evidentemente hay que tener en claro y establecer si efectivamente hubo la intención de matar o si hubo la intención de amedrentar y de generar el estrépito que estamos viviendo. También este es un aspecto que debe ser dilucidado por la justicia. ¿Cómo sería amedrentar y generar esto? Digamos, algo maquinado como para generar un acontecimiento político de esta magnitud que cambie el escenario. Claro, que puede haber sido también motivada por este hombre, por eso es todo conjetural, en esto quiero ser muy preciso, porque yo trato de ser lo más serio posible y de fundamentar lo que digo. Pero desde el punto de vista de la especulación y de la conjetura, este hombre puede haber querido ser, por ejemplo, aquel personaje que pasa la historia por haber intentado una agresión, pero no ha intentado matar. Son dos actividades, incluso, yo no soy abogado, reconozco, pero puede ser hasta distinto la sanción que le cabe, si el intento fue amedrentar o el intento fue asesinar. Entiendo que el intento, en este caso agravado, va de 8 a 25 incluso, pero claramente una buena defensa y las dudas que pudiera significarle, bueno, que no se ejecutó o que una persona bajo determinadas condiciones puede darle una pena mínima, sin antecedentes agravados, en una de esas puede incluso quedar en libertad pronto, o no. Sí, podría llegar a ser, insisto, habría que consultarlo con un abogado, pero de hecho me parece que lo importante, en términos, no de la sanción penal, insisto, sino de la investigación, que es lo que uno está planteando, es muy importante esclarecer estas cuestiones, porque incluso si está vinculado a otras personas, es indispensable empezar a operar y desestructurar la organización que está detrás, porque eso implica una amenaza potencial a futuro, si no se desmonta. Bueno, algunos amigos señalaron, escuché a uno en algún medio, que dijo que está recibiendo amenazas, acusándolo de terroristas. Ahí también es raro, ¿no?, lo que está pasando. Sí, 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 dijo... Tienen, tanto la chica que supuestamente era su novia, como su amigo, se hicieron unas declaraciones que están preocupados porque reciben amenazas por las redes sociales, donde los tratan como terroristas. Claro, claro. Lo dijeron como... ¿Es un acto terrorista, aprovechándolo, toman esto que usted es experto? Bueno, es terrorista si obedece a una finalidad de establecer el terror, ¿no?, como una acción permanente, deliberada y organizada. Correcto. Si no se dan estos principios, no, puede ser un acto individual de un loco o de un tipo que buscaba fama y no quería matar, bueno, todo eso tendrá que esclarecerlo. Yo, prima facie, no me inclinaría por pensar que esto se trata específicamente de un intento de naturaleza terrorista. Además, hay mucha precariedad en esta persona, evidentemente, en la utilización del arma. Insisto, si es que el arma efectivamente es la misma, ¿no? No, qué duda que deja. Muchas dudas nos deja. Muchas dudas. El presidente Rumic también quiere hacer una pregunta. Sí, con respecto a las redes sociales, usted mencionaba que se dieron de baja los perfiles de él y también sucedió algo muy, digamos, muy sospechoso, que es que aparecieron también muchos perfiles después de desaparecerlos de él, como que apareció una serie de personas tratando de replicar su identidad. ¿Podrían tener que ver con él? ¿Cómo sería ese comportamiento? Lo importante es el dato que señalás, porque también sobre eso tiene que trabajar la justicia, ¿no? Eso puede dar indicios. Vuestros señuelos. Eso también deben ser investigados, porque por ahí es parte del intento de desviar la investigación. Es decir, todos... A ver, yo no quiero abundar técnicamente, porque quizás quienes nos están escuchando están esperando definiciones de otra naturaleza, pero me parece que desde el punto de vista técnico de una investigación, todos estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta. Y lo que yo planteo como dudas, en realidad lo planteo porque si uno tuviera cargo de desarrollar estas tareas, es lo primero que se tiene que preguntar, para ser eficiente en el esclarecimiento de los hechos. ¿Este hecho cambia el escenario político, Tomás? Yo creo que se intenta cambiar con esto, manipulándolo a favor del gobierno, sacando un rédito, me parece espurio, por la naturaleza del hecho, para el gobierno, ¿no? Además, este permanente insistir con el discurso del odio. Yo en esto quiero ser muy enfático. Este es un mecanismo probado y puesto en práctica en Cuba y después en Venezuela. Ahora, hay un río revuelto, esto está claro. Bueno, hay un aprovechamiento del gobierno para exacerbar los ánimos, porque poner esa palabra que tanto genera, es lo mismo que hacerse dueño del amor, no calma, me parece, la situación. No, al contrario, exacerba las contradicciones. Pero ¿sabes qué pasa? Este mecanismo de pensamiento y de acción política está basado en los postmarxistas. Desde Gramsci a Laclau, que plantean que la construcción y el sostenimiento en el poder surge de generar una contradicción y de la generación de un enemigo. Amigo-enemigo, ¿no? Claro, es la dialéctica de la guerra, no es la dialéctica de la democracia, que es con respecto del otro, el adversario. Acordar, consensuar. Y que el otro es el adversario, no es el enemigo. Y Gramsci hablaba de la hegemonía cultural, es decir, retoma a Marx y le va a agregar eso, porque el dilema, dice Gramsci, está en la cultura. Y de algún modo nosotros siempre hablamos de lo que son las batallas culturales. Y de algún modo, en lo simbólico, claramente, Cristina Fernández ha sido muy enfática en todo lo que, bueno, significa hasta para llegar a hablar de un santuario alrededor de su casa. Claro, claro. Yo tengo una que tiene que ver también con inteligencia. Teniendo en cuenta los antecedentes que tiene la inteligencia de la Argentina, donde hay grupos cuentapropistas que venden sus servicios fuera de lo institucional que tienen que cumplir con la Secretaría de Inteligencia o con la Agencia Federal de Inteligencia. Sí. ¿Podría ocurrir como una hipótesis que detrás de este atentado puede haber algún grupo de cuentapropistas de inteligencia? No lo sé, no lo sé. Puede ser, será también una hipótesis a investigar, pero esto va a surgir. Pero, digo, ha pasado en la Argentina que ocurrieron hechos ilícitos donde no había una orden de la Secretaría de Inteligencia, sino de un grupo de agentes de inteligencia que trabajaba por su cuenta. Ahora, que quede claro, cuando eso ocurre es porque no hay una acción eficiente de la Secretaría de Inteligencia o de la AFI. Claro. Porque la AFI también tiene la función de neutralizar acciones de inteligencia ilegal que se hacen por afuera del marco que prevé la ley y que está centralizado en lo que es la estructura de la AFI en este momento. Es decir, hay un área que se llama de contrainteligencia, que más allá de, para que nos entiendan, sería algo así como asuntos internos, no es lo mismo, pero sería algo parecido. Pero también tiene la función de neutralizar a aquellos que hacen acciones de inteligencia ilegal, es decir, por afuera de la institución que concentra el accionar de la inteligencia dentro del marco legal existente. Y entonces, sobre eso le quiero preguntar, porque es muy importante lo que usted está contando. Se habló, bueno, en la causa de Alesio por asociación ilícita, allí había un montón de agentes, la operación PUS que ya mencionamos. Pero es posible que algunos agentes actúen en el armado previo o posterior de cualquier tipo de mecanismo a pedido de funcionarios de turno? Es decir, esto despojándolo de cualquier conexión concreta. ¿Es posible contar con gente que arme un escenario para producir un hecho político y que lo determine instalando? Sí, eso es posible, sin duda, sin duda. No sé si es aplicable este caso. No, 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 no lo conecto con nada. Estoy explicando, porque, a ver, nosotros empezamos a preguntar, usted decía, ¿es el arma? O sea, tenemos dudas si es el arma. Porque el arma apareció después, alguien la protegió, dice con un... Hay dos pies que se ven al lado del arma en la foto que saca un militante. Lo primero que hay que hacer, es decir, era esta el arma. Es más, ¿por qué no se verifican las huellas dactilares? Porque si efectivamente es el arma, tendrían que estar las huellas dactilares. Y si la sacaron de la mano, para esta mano. Bueno, bueno, hay que ver si eso fue intencional o no. ¿Cómo no se cerró la escena, rápidamente? Bueno, a ver, lamentablemente en la Argentina tenemos tristes experiencias de cómo se destruye la escena del crimen. Es lo que pasó con el fiscal Nisman. Con Nisman, claro. El caso de Nisman es típico, fue intencional. Además, entró una tropilla dentro de la casa. Hasta abrieron la heladera y sacaron para comer cosas que tenía en la heladera. Una cosa delirante. Acá tendría que haberse vallado rápidamente la zona y sacado a la gente para ver si no había otro casquillo, si no había algún otro tipo de elemento que pudiera servir a los efectos de la investigación. Sin embargo, eso no se hizo. Bueno, ni siquiera se hizo de sacar a la vicepresidente de la circunstancia de riesgo real que vivió. Entonces, son muchas cosas que llaman la atención que por qué no se hicieron. Acá lo que hay que discutir es por qué no se hizo lo que debía hacerse. Y toda la investigación alrededor de quién es Fernando Zavag Montiel. Dudas que surgen. Y una larga entrevista con Miguel Ángel Toma con mucha información. Yo no sé si tenemos más certezas que dudas o más dudas que certezas. Mi intención fue justamente, por deformación profesional, como filósofo, es más importante generar la duda porque esto es lo que hace pensar. Interesantísimo. Gracias. Muchas gracias a usted, Miguel Ángel. Muchas gracias. Tenemos información urgente, ¿no?